Queremos destacar que desde que se ha asumido estamos trabajando fuertemente con el tema de salud en materia de prevención para poder darle respuesta a todos los compañeros afiliados de la provincia. Nuestra cantidad de afiliados son aproximadamente 6.000 dispersos en toda la provincia, abarcando de norte a sur y de este a oeste todo lo que es la provincia de Córdoba. También estamos trabajando fuertemente para hacer nuevos convenios de salud en el interior de la provincia. Tiene su complejidad debido a la gran dispersión que hay de localidades, pero ha sido fundamental lo que nuestro secretario general, Máximo Brizuela, nos transmitirá en la última reunión de consejo que quiere tener en todas las localidades la total cobertura de todos los servicios, tanto sea de odontología, como consultorios, como todo lo que sea adicional a la salud. Así que en ese sentido, y bajo ese lineamiento es que estamos trabajando.